Bueno, ¿estamos listas? Estamos listas. Más, yo sé que te gusta mucho el vino, como a mí. Sonó fuerte. Es un gusto heredado ese. Sonó fuerte. No, mirá, a ver, aclaré. Es rico comer con un vinito rico. De bodega privada. Exacto. Mirá, escuchá, eso es lo que decía. Sabemos que a la buena comida hay que acompañarla con un buen vino. Por eso, nuestros amigos de bodega privada nos deleitan con una excelente y gran variedad de vinos y espumantes. Elaborados con la materia prima trabajada en las más preponderantes zonas de Mendoza. Bodega privada. El secreto está en saber cuál llave elegir. Bueno, ese es el vinito que nos gusta tomar, ¿o no? El vinito rico. El vinito rico. Diría una amiga, amiga, que quiero mucho Mechi. Le mandamos un piso a Mechi a todas las amigas de mi mamá y a todas las personas que nos están viendo y sobre todo a las maestras jardineras. ¿Te parece? La verdad que es una vocación que tenés que nacer con eso porque es muy difícil. No como otros trabajos, no desmerezco ningún trabajo, pero la docencia es una vocación que la verdad que tenés que sentirla de adentro. Si no, realmente lo digo cada día que dejo a mi hija en el jardín porque como decíamos al principio, uno deposita lo más preciado que tiene para trabajar, para hacer distintas cosas que tenemos que hacer las mamás o los papás. La verdad que no te olvidás nunca, pero saber que está en un lugar tranquilo, que le dan amor, que lo contienen y que educan es sumamente importante. Pero bueno, mientras vamos a hablar de todo este tema porque para las personas que se están sumando ahora, ella es mi mamá, la mujer que me dio la luz. El 28 de mayo se celebró el Día de los Jardines Maternales y de la Maestra Jardinera, por eso decidí invitarla a esas Maestras Jardineras. Llevan muchísimos años ejerciendo la docencia hasta el día de hoy. Y me pareció muy linda idea venir a hablar de la importancia que tienen. Mientras tanto, obviamente, cocinamos. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas galletas de limón. Me dijiste y pusieron la receta. Pero sabes que me cuesta mucho la receta. Porque yo hago más bien como va yendo, por ejemplo, a la masa en este caso. Lo explico, ¿eh? Ah, ok. Bueno, exactamente. Muy bien. Me salió la palabra. ¿Querés que rápidamente, Fer, compartamos la receta? Por si en casa tienen los ingredientes para que empiecen. Acá está, Luqui. Sí, claro, la leemos, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitas para estas galletitas de limón de Bibi? Dos huevos, media taza de azúcar, tres limones, vainillín, cantidad necesaria, harina leudante y maicena. Y para el toque final, un poco de azúcar y un limón. Me encantó. Ay, gracias, Luqui. No, un placer. Muchas gracias, Bibi. Bueno, acá llevan dos huevitos. ¿Saben cómo ha roto los huevos mi mamá? Bueno, seguimos. Que tomó, que rompó, que... Dos huevos. Se acaba de romper dos huevos de una forma que no lo puedo creer, como las madres. Sí, exactamente. Como las madres. No, es que, perá, ¿viste que las madres tienen eso de la cocina? Que no lo tenemos nosotros. Sí, esa cosa que tienen nosotros. Sí, la vida, la vida. Vamos a poner, yo dije, 50 gramos de manteca. Pero bueno, por ahí, vamos a ver si ponemos un poquito más, si está complicando la mantequita. Ahí está. Vamos a poner un poquitito. Después, si no te pido, que me pongan. Yo estoy para ayudarte. Te he venido de eso. Te la mano recién lavadas. Y ahora, para unir esta masa, vamos a poner, a ver, esto es maicena. Como dice ahí, vamos a poner, primero vamos a poner el azúcar. Bien. Primero vamos a poner el azúcar. Vamos a poner el azúcar. Es una receta, mami, re fácil. Re fácil. Eso es con Frank. Sí. Eso voy a decir a las mamás, para los chicos, para la merienda, o para la tarde, que ahora hace frío, la pueden hacer y ya les voy a mostrar qué moldecitos vos pueden hacer. Bueno, ahí va el azúcar. Vale. Me encanta. No, 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 me das risa. ¿Por qué? Porque vos me das risa, siempre me diste risa. Qué suerte eso. Sí, obvio, es un montón. Vos me vas a ir colocando las cosas que yo te pido. Obvio, encantó. Dale, pues yo me voy a meter la mano en la masa. Dale, porque después no quiero que me retejó cuando lleguemos a la casa. No, para nada, mi hijita, para nada. Bueno, me saqué esta pulsa, pero no me importa. Ojalá que me puse a la lava. Mientras vos vas revolviendo. Ahora agregame una taza, un poquito de, una taza de maicera. Una taza de maicera. Acá vamos revolviendo mamá. Yo digo mamá, abuela, tío, papá, el que sea, que quiere en la casa hacerle cosita rica a los chicos. Esto es muy, es como la maicera, pero con otro toque, es un taque de limón. Bueno, acá estoy disolviendo, esperando que... ¿Llena la taza? Sí, sí. Ahí está. Vamos colocando, sí. Ya está la harina, mira. Vamos a ir colocando harina así. Ah, ojo, como dijiste vos. Vamos a ir revolviendo. Mientras yo te voy colocando y se lo vas mezclando. Sí. Hablabas de que los chicos, es una buena opción para que los chicos lleven al jardín. Sí. Hoy en día he notado, y no sé si a vos te pasa lo mismo, que es más saludable hoy en día la acción de los chicos. Vos sabés que llevan todo, me podés ir agregando maicena, por favor. ¿Maicena o harina? Maicena, yo te voy a ir diciendo las dos cosas. La verdad que es increíble como las mamás ahora han incorporado a los chicos, más por favor. ¿Maicena? Han incorporado a los chicos, sí. Ajá. La merienda saludable. Ajá. Es increíble, llevan todo frutita, muchas frutas, cereales, cositas. La verdad que es... Perdón, me perdonen las marcas, ¿no? Guitario, no. Han desaparecido un poco las galletas, han desaparecido bastante las galletas. Y también un buen plan, mandarle de vez en cuando galletas, pero la verdad que combinan bastante las meriendas. Lo que pasa es que también hay una realidad, la economía ha cambiado un montón. Un paquetito de galletas, un yogurcito. Esa cosa. Un yogurcito. Y eso hoy en día más, todas las cosas que hay que pagar, es un montón. Un montón. Es un montón. Entonces, bueno, pero aparte a los chicos les gusta, les encanta. Entonces cuando ven de sus compañeritos, también que llevan fruta, por ahí ayuda un poquito de maicena, por favor. Por ahí ayuda que los chicos que no consumen muchas frutas... ¿Copian? Claro, exactamente. ¿Por qué copian? Porque, sí, imitan mucho a sus padres. Así que, bueno, eso es una buena idea. Voy echando aquí. Y estas galletitas también. Sí. Importante, mami, el labor de ustedes. Como decía al principio, uno deja en el jardín maternal, en este caso, que es la primera educación que tienen los chicos y los papás que eligen llevar a los chicos al jardín maternal, porque hay algunos que directamente prefieren llevarlos directamente a los colegios cuando son un poquito más grandes. Sí. ¿Qué responsabilidad para ustedes, las maestras, el estar todo el tiempo encima de ellos? No sé, que los ayuden con la educación, que sea un conjunto de la casa, tanto el jardín como la... Perdón, siempre es un trabajo en conjunto, siempre se trabaja, o sea, se educa, se educa a los chicos, se enseña, pero tiene que ser una doble, digamos, doble lugar, por así decirlo. Bueno, el jardín acompañado de la casa, eso es importante, sobre todo los hábitos que estamos trabajando mucho, el pedir por favor, dar las gracias, eso es tan importante ahora. Así que sí, es un trabajo, como decís vos, en conjunto. No sé, no sé si puede ser un poquito fuerte el tema que voy a tocar, pero me parece, no sé, se me vino la... Perdón, te voy a decir ahora un segundito esto. La masa, como verán, la voy mostrando así, ¿la viene así? Sí, perfecto. Bueno, ven que va teniendo una consistencia, por eso no puedo decir mucho cuántas medidas, pero yo creo que ya está. Te vas dando cuenta cuando va tomando su forma. Claro, para que puedas hacerlo así, sí, decimos. Bueno, te decía Bibi, mamá, el tema, por ejemplo, de al ser tan chiquititos, hay algunos chicos que ya dejan el pañal y también el momento en donde los acompañan al baño, o sea, tener el cuidado en cómo es ese momento que los acompañase, no un pelito de más, o sea, en todos los detalles hay que estar. En todos. Porque aparte no. Me he olvidado, perdón, me he olvidado el condimento. Perdón, ralladura y no, porque son galletitas de limón. Bien. Y ahora te contesto con la pregunta. Claro. Y un poquito de jugo de limón. Y yo traje un poquito de leche porque dirían que le falta ponerme un poquito. Bien, ella le acaba de echar ralladura de limón con un poquito de jugo de limón, porque son de limón, en caso de que tengan naranja, mandarina o la fruta que quieran, lo pueden hacer. Yo, porque son tus preferidas. Porque son mis preferidas. Y de la frappe. Y de la frappe. Bueno, sí, me querías preguntar con respecto a eso, ¿qué es? Y nada, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la maestra? ¿Qué está permitido y qué no? Porque tengo entendido que en algunos... Se nos acabó el tiempo. Yo puse el horno para calentarlo, pero ya se nos acaba el tiempo. Tenemos esto con esto y ya seguimos con los chicos. Bueno. La verdad que hay algunos colegios en donde te dicen que firmes y vos querés acompañar, que querés que la seña acompañe a los chicos al baño. No. Y me parece un tema tan fuerte. Sí. Sí. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, nosotros con los chiquitos que dejan los pañales y que están yendo al baño, la seña nos acompaña. Los chiquitos se bajan solito a su ropita, hacen las necesidades y después la seña, ellos tienen que secarlas y levantarse la ropita. Las señas no... No pueden... No, 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 porque es todo un tema. Es todo un tema, sí. Hoy la educación sexual y las partes íntimas de los chicos es un tema que nosotros también intentamos abordar acá porque es sumamente importante. Entonces, pienso eso, ¿no? Y aparte son chiquitos, ¿viste? No dicen mucho. Entonces, bueno, hay que tener muchas precauciones con eso. La verdad que los seños también, por ahí, los seños también están en una situación media difícil porque hay chiquitos que los ves y querés levantar los pantaloncitos a limpiarlo. Pero en realidad no, no, porque eso es medio complicado. Por eso siempre digo que cada trabajo tiene lo suyo, hay que felicitar a todas las personas que trabajan y que salen todos los días a ganarse el pan para poder llevar a su casa. Pero en especial, el trabajo que hacen las maestras jardineras es admirable. La vocación, la pasión, la dedicación, la contención, el amor es impresionante. Y lo sufrieron un montón en la pandemia al no poder tener contacto con los chicos, el barbijo, no poderles dar un beso, un abrazo, contenerlos cuando están en su época de adaptación. Por eso quería tenerte acá y que hagamos este pequeño homenaje para todas las maestras jardineras. La traigo a mi mamá en representación de todas ustedes porque, bueno, es la única que podía, es la realidad. No, mentira. Así que, bueno, mami, acá nosotros vamos a seguir, pero acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Terminamos acá, después seguimos, pero esto ya hay que meterlo al horno. Ah, bueno, yo les voy a mostrar, miren, yo he traído acá unos, mirá, este bollito que usa, y he traído, por ejemplo, ositos, bueno, para jardín. Vamos, 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 un pinito que te quedó de Navidad. Imagínese, señora, si mi hija va a la casa de mi mamá, después no quiere ir a mi casa, no quiere volver a mi casa, mi hija. Este bollito no es tierno. Sí, estoy diciendo que me encanta, bueno, ya vas a hacer la formita y las metemos al horno. Sí. Hay que enmantecar la placa, poner la harina, la dejamos al horno y después seguimos. Una cosa que voy a decir antes de terminar, lo que pueden hacer es si no tienen estos moldecitos, que los pueden tener cuando vienen las masitas, esas cosas, lo pueden usar. Y si no, uno redondo que tenga una copita, lo hace. Sí, una tapita, una lata, un vaso, cualquier cosa. Bueno, me encantó, mamá, muchas gracias. Ok. Nosotros...